¡Mirad esto! ¡Creo que esto es de lo que hablaba la reina! Entonces sabemos que intentan ir a un momento, pero parece que se notará la aun donada. ¿Por qué lo harían? Están desesperados. Durante todo este tiempo no nos habíamos dado cuenta de eso. Jack, conéctate para ver qué puedes encontrar. No podemos permitir que los Lampers contaminen la superficie. Debemos enterrar su infección aquí. ¡El mundo nos corresponde por la quinta! ¿Dónde está en tu casa puta? ¿Has oído? ¡Vamos a acabar con vosotros, cabrones de mierda! ¡Vamos a acabar con vosotros, pero bien! ¡Tanto que no sabréis ni cómo os llamáis! ¡Iréis llorando a vuestra reina de pacotilla! ¡Oh, mami! ¡No dejes que nos vean esos hombres malos! ¡Me os jodan! ¡Vamos a aniquilar a vuestra mamá! ¡Tiempo! ¡Allá vamos! ¡Una reina silenciada! ¡No tú, ella! ¡Has estado genial! ¡Me ha encantado tu discurso! Sobre todo lo de los cabrones de mierda. Muy bien, muy instructivos. Jack, ¿has descubierto algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra. Prometemos que el coste será demasiado alto. Marcus, ¿ese es quien yo creo que eres? Creo que sí. Si hundiéramos Hafficto, el agua del mar inundaría la hondonada y no sobreviviría nada de lo que estuviera por debajo. Podríamos acabar con la guerra hoy mismo, pero solo si sacrificamos nuestro último refugio posible. ¿Quién es ese que habla? Adam Fenix. Es mi padre. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en los ordenadores de los locos? Luego hablaremos de eso. Mirad, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo. Así que es simplemente una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Hafficto antes de que se vayan los locust, no después. Podríamos hacer eso. Marcus, sé que es tu padre y todo eso, pero escucha lo que estás diciendo. Consideradlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al mando. Diles que hemos encontrado otro modo de acabar con los locust por las buenas. Adelante, Delta. Adelante, Delta.